Música Daniel González Novella, ¿ha venido a hablar de su libro? Pues sí, vamos a intentarlo. Bueno, hay una nueva edición de la Pasarela Solidaria por un nombre que ya no explicaron por qué o por qué, igual que nosotros pusimos información al periódico, por lo cual información de Cali, información de San Fernando, información de Jerez y aquí es por alguien en concreto para alguien. Sí, decidimos ponerle, intentamos ponerle un nombre que nos valiera para significar un poco lo que hacemos. Hacemos cosas por los demás, por lo que venga, por la necesidad de otras personas e intentamos que se visualicen estos problemas sociales que tenemos todos en nuestro entorno, Antonio. Bueno, vamos a hablar del libro La Pasarela, que es ya, pues, este fin de semana, no, lo siguiente. Sí, es el próximo fin de semana, no este que estamos ahora, sino el próximo, el día 17 y 18, son dos días, el primer día el viernes, los dos vamos a las 7, el primer día dedicado a la moda fiesta, de ceremonial y de novias también, y el segundo día, pues, dedicado a la moda flamenca. Hay que destacar una cosa, no se trata solamente de un acontecimiento solidario, que lo es, evidentemente, ¿no?, sino que también se trata de uno de los desfiles, pasarelas de moda más completas que se están dando hoy en día en la provincia. No digo la más, pero la más completa sí que está, o sea, que quien va allí no solamente va a colaborar con algo, sino que va a haber moda y buena moda. Sí, en este apartado, al ser ya la sexta edición, hemos ido poco a poco intentando mejorar en todos los aspectos que nos han ido la gente que conoce el mundo de la moda, pues, nosotros ninguno provenimos de ese apartado, somos más gente de otro tipo de organización. Y, bueno, sí que es verdad que poco a poco hemos ido avanzando, tenemos buena iluminación, una buena pasarela, y donde inicio eran las modelos, por ejemplo, eran gente que colaboraba con cada una de las tiendas. Este año, igual que años anteriores, hemos tenido ya modelos de agencias y de academias, y este año ya no solo una, la de Jaime Montero, sino que ya también tenemos la colaboración de una agencia de... una academia de modelo de San Fernando, que acaba de crearse hace muy poco, absolutamente, se llama. Ya en el cartel va a ser imposible decir toda la gente que colabora, nos pondremos en internet en la parte escrita, pero lo que sí es verdad es que, bueno, que ya... Estos tipos de eventos, yo digo que no son un año para otro, sino que tienen un recorrido de seis, siete, ocho, diez años, y llega un momento en que cada vez hay más gente, que no hay que llamarlo, sino que dicen, oye, es que yo voy primero, porque estoy solidario, y el segundo, pues, lógicamente porque quiero dar a conocer mi modelo. Sí, la línea de la pregunta, ya las tiendas de un año para otro, nos dicen, oye, el año que viene, quiero repetir, cuando ya llegamos en la fecha de noviembre, diciembre, si vemos el histórico, casi todas las tiendas del apartado de fiestas, son gente que ya ha pasado con nosotros, bien el año anterior o en ediciones anteriores, porque le ha interesado, no ya desde el punto de vista solidario, como tú bien dices, sino que también es un escaparate importante, dado que el que ya llevemos seis ediciones, hombre, quiere decir que se ha ido consolidando como una pasarela referente en la bahía, ¿no? A esto me refería precisamente, que las cosas tienen un tiempo para hacerse, pero una vez que se hacen y se consolidan, pues ya prácticamente funcionan un poco por sí solas, porque es que es un decidio, eso te lleva mucho trabajo, mucho trabajo detrás, ¿no? Lo bueno es que en este caso es para la asociación Calores de la Noche, que comenzaron aquí con tres personas y tienen ciento y pico. Tienen cien voluntarios ya. Sí, sí, sí. Lo entrevistamos aquí en este mismo patio al principio y la otra es la asociación de autismo de canos. Sí, bueno, como hemos comentado en otros compañeros, en otros medios, el determinar qué asociación es a la que vamos a destinar nuestros beneficios no está dentro de ninguna regla escrita ni de ninguna presentación de candidatura, sino que un poco, viendo el análisis del año, cómo ha ido el grupo de amigos que componemos en el grupo POR, pues vamos viendo un poco las necesidades más inmediatas, ¿no? Y si bien autismo ya llevábamos algunos años evaluando un poco o interpretando que podría ser uno de nuestros candidatos, Calores de la Noche ha irrumpido con muchísimas fuerzas y pensamos que además es una asociación que visualiza muchísimo un problema que está ahí y que poca gente ha ido atajando, ¿no? Las personas sin hogar a las que cada uno tiene su casuística y que es importante facilitarme una ayuda, ¿no? Yo creo que tiene que ser difícil escoger a quién se le da porque, bueno, yo lo primero es que cualquier asociación de autoayuda para mí merece un respeto grandísimo y yo creo que lo que más tenían que respetarlo son las administraciones porque le está haciendo gran parte de su trabajo, el más costoso que es de dar cariño a los demás, ¿no? Pero en San Fernando además hay San Fernando, en la Valle de Cádiz, las asociaciones de autoayuda son muchas y hay donde elegir, o sea que pasarela solidaria por... ¿Tiene para muchos años ese objetivo? Va a ser la solidaria moda fiesta. Bueno, vale. Va a ser la solidaria moda fiesta. Sí, organizada por grupo, pero sí es cierto, Antonio, tenemos tanto campo, desgraciadamente, que si el cuerpo aguanta y las colaboraciones y los patrocinios y todo este entorno que nos rodea para poder llevar el barco a buen término, pues seguiremos con fuerza ayudando a todas las causas que se nos vayan planteando, lógicamente. 17-18 en el hotel no lo hay a sur, ¿se entra por la parte de abajo, no? Se entra por la parte de abajo del aparcamiento, sí. ¿5 euritos, nada más? Solamente. Eso es nada. Bueno, también la colaboración, pues, de Bahía Sur y de... Bueno, patrocinio en el cartel están muchísimos de ellos, principalmente del Centro Comercial Bahía Sur, del propio hotel también, la institución municipal, colaborar con nosotros, el ayuntamiento, y, bueno, también quiero destacar el papel de ese y sonido que nos monta una iluminación y un sonido profesional que no podríamos pagar nunca. Bueno, y dice, ¿quién es Daniel González Novella? Pues, parte de un grupo de amigos de la zona del Cristo Viejo, que una vez se decidieron a decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? Algo tenemos que hacer que no sea para nosotros, ¿no? Y empezaron a trabajar hace 5 o 6 años, de la forma más tonta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, lo que vulgarmente en la zona se llama un calentón, de estar tomando una cerveza con unos amigos, buenos amigos de la infancia, que mantenemos el grupo. Y, bueno, empezamos a hablar de lo mal que estaba la capilla de la iglesia de la Vera Club, de que estaban restaurándola, de que estaban buscando fondos, de que hace falta dinero, y un poco como niños de ese barrio, pues, ya en edad adulta, pues decidimos, bueno, ¿y qué podíamos hacer nosotros? Nos recordó un poco la conciencia, y como decía el periodista del diario de Cali, de Turo Rivera, nos bautizó como los niños del pelotazo. La conciencia era de haberle dado tantos pelotazos a esa puerta de esa iglesia que la habíamos roto. Entonces, intentábamos reconstruir un poco por ahí, ¿no? Y esa fue la primera pasarela, la que recaudó fondos para Amisafe, la asociación del pueblo saharaui, de Amigo del Pueblo Saharaui, y la restauración de la capilla de la iglesia de la Vera Club. Y ya después, bueno, ha habido muchísimas causas. Como tú bien conoces, el cáncer ha sido beneficiario nuestro, ha sido también paso a paso con Carlos, con Carlitos Pita, y el comienzo social del pan nuestro, en fin. Hemos tenido diversas asociaciones a las que hemos podido ayudar, afortunadamente. Yo creo que muchos le hemos pegado baronazos a la puerta de esta sociedad y de este sistema, y tendríamos que poner un poco más de nuestra parte. Oye, ¿cuándo os veis llegar, se esconde la gente? No, no, ¿por qué? Pedimos poco. Bien, así. Pedimos poco. Intentamos pedir por los demás, y yo creo que yendo con ese escudo nunca te tratas mal, la verdad. Gracias, suerte y ahí está bien. Muchas gracias, Antonio, por tu entrevista.